El director regional de San José de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo Hernández, manifestó su preocupación por algunas carencias en materia de recursos económicos para la prevención del delito en la provincia de San José, además de la descoordinación entre cuerpos de la Fuerza Pública y la municipal para la atención de estas crisis. Pero de ahí es donde sacamos las patrullas, las sacamos de las distintas comunidades para que para venir a contener una actividad que así, yo se lo he dicho al señor ministro, la debe contener por principio de legalidad la municipalidad de San José, la policía municipal, pero ahí están ausentes, no están. A esta inquietud se sumó la diputada liberacionista Alejandra Larios, quien le pidió detallar los mecanismos de coordinación para articular medidas de prevención, contención y represión. Me preocupa un poco cuando escucho a don Marlon hablar de que en realidad veo como que cada institución o cada poder está trabajando por su lado. Según datos arrojados, la Fuerza Pública ejecutó más de 6 mil órdenes de captura, decomisaron cerca de 2 mil armas de fuego y más de 8 mil armas blancas. Más información www.más 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 información www.m